Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Llega un indicador alcista a las altcoins que ha aparecido dos veces en la historia. Y las dos veces para subir. Llega esta vez y es para subir. Pues seguramente sí. Cruz dorada bajo el sol. Cruz dorada de la capitalización del mercado de altcoins. Un indicador alcista ya solo que ha aparecido dos veces en la historia. Aquí lo tenemos. 2016. Cruz alcista. La media negra sube por encima de la media azul y da la señal de compra. Y aquí nos da la señal de venta. En 2020 nos da la señal de compra. Aquí nos dio la señal de venta. Y ahora parece que da otra vez la señal de compra por capitalización. Así que otro rally alcista. Pues tiene toda la pinta. Muy importante. Vale. El mercado de altcoins se está moviendo y un indicador técnico que anteriormente solo se ha visto dos veces acaba de dar señal de que va a hacerse la tercera. Vale. Este es la cruz dorada. Dice la altcoins unerir por detrás de Bitcoin y son las últimas en moverse cuando cambian los tírculos. Totalmente de acuerdo. Pero ya se está moviendo desde hace tiempo. Desde hace unas cuantas semanas. El 22 de noviembre el analista Moustache informó que es inminente la cruz dorada de capitalización de mercado de las altcoins en el gráfico mensual la media SMA 20. La media móvil simple de 20. Vale. Esto solo ha ocurrido dos veces en la historia. Una cruz dorada apareció en 2016 y otra en 2020 señalando el mercado altista de las altcoins. Así que. Y en este caso ya Bitcoin llevaba tiempo subiendo. Hombre. Aquí también lleva tiempo subiendo. Bastante. Así que. Por ello. El otro. Vale. O sea Bitcoin estaba adelantado y ahora llegan las altcoins. Van todos juntos de la mano. Bueno. El MAC que dice que aquí está a punto de superar su línea de cero. Bueno. Este ya. Pero este es un poco diferente. Vale. Aquí ya lleva tiempo subiendo. ¿Qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en la entrada esta. Vale. Si cogemos el MAC de Bitcoin y el MAC de la capitalización del mercado. Pues la señal de compra la dio a principios de 2023. 2023. Y aquí igual. Vale. Enero de 2023 dio la señal de compra y de momento no ha dado la señal de venta. Así que tenemos dos señales. La primera. La cruz dorada en la capitalización de las altcoins. La segunda. Que lleva tiempo subiendo por el cruce del MACD en gráfico. En gráfico mensual. Estas dos señales nos dicen que el mercado alcista. Pues sigue. Y todavía le queda bastante. Bastante tiempo. Como decimos siempre. Un abrazo y hasta siempre. Y esto va a seguir subiendo. Todas las señales dicen que subimos. Gracias. 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 Gracias.